Normalmente, cuando la princesa queda hace una aparición pública, sus conjuntos se agotan en cuestión de segundos en tiendas. Ahora le ocurre lo mismo a su hija Charlotte. A sus ocho años, ya está marcando tendencia. Recientemente, su look en la final de Wimbledon causó sensación. Con un vestido azul de flores de la marca española Friki y unas elegantes gafas de sol de Leozun, la princesa lució adorable. Según el Daily Mail, el vestido se agotó esa misma noche. Las gafas de sol ya eran un modelo antiguo. En cambio, unas gafas similares fueron muy populares entre los compradores. No es la primera vez que Charlotte crea revuelo con su look. Durante los Juegos de la Commonwealth de 2022, apareció con un vestido de rayas blancas y negras de Rachel Bracken. Este también se agotó en menos de 24 horas. Sin embargo, se dice que las cualidades de influencer de su hija preocupan mucho al príncipe William. Según la experta real que Ed Mansey en entrevista con el Daily Mail, lo último que quiere el príncipe de Gales es que Charlotte se convierta en una trendsetter de la moda. Les preocupa más preservar la intimidad de sus hijos, aseguró. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!